Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos hoy en The Battle Cats El dia de hoy empezando una nueva serie A ver, entre muchas comillas A ver, es una nueva lista de reproducciones Y que tecnicamente es una nueva serie Porque vamos a estar avanzando, progresando En esta serie, en el cosmos, vale En este caso el cosmos 1, luego el 2 y el 3 La idea es que esta lista de reproducción va a terminar Cuando yo me pase el cosmos 3 ¿Quiere decir que voy a solo jugar esto? No, también van a ver otros videos de The Battle Cats De otro tipo, como ha habido siempre Pero bueno, recuerden que esta es mi cuenta secundaria Y todo ese tipo de cosas Por cierto, están las Valentin Gauls Y están las Galaxy Gauls Derrota a presas colosales contra un cazador A tu acá vas a ver más ¿Qué es esto? ¿Qué wea es esto? Sabéis que hace mucho rato que no entro al juego a jugar Digamos, he entrado a recoger recompensa y nada más Y no sé qué mierda ha pasado realmente Pero bueno, a ver Gato bolas rara, exclusiva Ok Solo ahora en gato bolas raras Ok Hora de aniquilar Brisabel Pero es que esto ya... De hecho creo que tengo a Cobrina Y las Astro Gemela La tenía en mi cuenta secundaria Mira, realmente no lo sé Pero hay posibilidad legendaria Así que vamos a lanzar Al fin y al cabo Esto me sirve para el NP Ahora sí me pueden criticar Por el tema del NP Gato ojalata Lo voy a cambiar por NP No se enoje nadie Pero es que realmente no lo uso ¿Ya? Así que de momento Por cierto ¿Por qué hay una Pinkie Pie ahí encima? Que toques WTF Ahí sí Que estaba tapando ahí Al The Battle Cats El logo Bueno Ticket plateado Estos no los cambio por NP Porque a no ser que No, realmente no los cambio por NP Porque vale uno No vale la pena En mi humilde opinión Prefiero cambiarlos por esto Posibilidad de ticket Porque al fin y al cabo Sí, son 5 NP Y la posibilidad de ticket Te puede tocar un raro Que también son 5 NP Pero te puede tocar un súper raro Que no son 5 NP Es más Entonces son 15 creo que era Bueno, no sé En fin Vamos a esto Que tiene de difícil el cosmos Aparte de que es complicado En cuanto a dificultad y todo Es que tiene condiciones Esto moradito Donde puedo solamente desplegar 20 Y esto me va a obligar a mí A cambiar mi equipo Porque sí Mucha gente dice No, es que Uber Carry Lo que tú quieras Aquí no va a haber Uber Carry Porque si derechamente No me permiten ocupar mega raros Pues se acabó el Uber Carry Al menos en esa partida Pero bueno Yo qué sé En fin Vamos al Mercurio Mercurio, 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 Mercurio Por cierto Aquí salen aliens con estrellitas Que son más fuertes Que los aliens normales Y bueno Voy a empezar desde Mercurio Porque se me hizo muy aburrido Empezar desde el principio Realmente Desde la tierra Es un nivel muy fácil Entonces bueno Sobre todo porque yo farmé tesoros En los futuros Ya Entonces Aquí igual Los enemigos comunes Son fuertes igual Digamos Pero Yo qué sé Digamos que Recuerden que Solo puedo desplegar 20 Así que Ojito Tiene Inducción Ok O sea Abducción Creo que se llama Entonces vamos a llevar A Kronos Alguien dirá ¿Por qué a Kronos? Hans No entiendo Pues porque Tiene el largo alcance Digamos Pega de más lejos Y congela Por lo tanto Me va a permitir a mí Eh Tenerlos ahí Digamos En un golpe más Digamos más lejano También podría lanzar a Garu Que realmente Creo que es bueno En este sentido Porque tanquea más O sea Recibe menos daño De los aliens Pero realmente Tampoco tengo mucho más El tema de la unidad basura A ver Va a servir hasta cierto punto También te digo Pero bueno Aquí tenemos láseros Por lo tanto Mira Ya me lo hicieron Que retrocediera a Kronos A ver Aquí yo creo que El Bajamud O el Gato Ovej O como le digan Realmente Vale Es que tengo daño dobleada Entonces eso me viene muy bien Y este bicho Hace mucho daño En el corto plazo Por cierto Esta es la recompensa Del futuro 3 Ya Así que Todo la tiene No es un gato Que necesite suerte Para que tener Y hoy no podré tenerlo Porque tengo mala suerte En los tickets No Ese bicho Lo vas a tener Si o si Pero bueno A ver Vamos a ver Que tan bueno es Es especial Eso también Viene muy bien Al igual que el Pururum Wolf Por ejemplo También es especial La Valkyria Que A ver Digamos Son buenas unidades Son buenas unidades Para lo que son realmente O sea Son gatos especiales Digamos que Los gatos especiales No son Precisamente Lo mejor del juego Que hay Pero bueno Algo es algo Algo es algo Por cierto No se cuantos niveles Voy a jugar hoy día Unos cuantos Diría yo Ya que es el capitulo 1 Por cierto Voy a encender la luz Porque igual Ya me estoy viendo Muy negro Más de lo normal Ya Yo soy De por si moreno Pero bueno A ver Tenemos uno No tengo experiencia Para nada Sé que lo tapa La La princesca Agulla Rompiendo a un perro Metálico Pero es que Digamos No tengo Tengo 87 mil No tengo nada Y ahora vamos a Pelear el sol Y Que condición tiene el sol Máximo 20 Ok Tengo miedo Realmente Como diría el meme De Tengo miedo Tengo miedo Es que claro El sol Tiene pinta de ser Un nivel Complicado No se Se me ocurre Se me ocurre Es que es Como bien Marcado Bueno Hay una gran civilización En el sol Por lo que estoy viendo Bueno a ver Un cocodrilo Un conejo rojo De momento No hay problema De hecho voy a lanzar A Kazajizo Que porque llevo a Kazajizo Y no otro No lo se Realmente Podría llevar al gato surfer De hecho el gato surfer Me serviría mas Que Kazajizo Pensándolo Seriamente Bueno yo tengo al náufrago ya Pero O no Náufrago surfer No se cual es el ultimo No lo recuerdo Yo tengo al ultimo Yo se que lo tengo mutado Pero Pero bueno Ya que estamos con Kazajizo Pues bueno Y solo voy a lanzar A Kazajizo De momento Porque tiene pinta De que voy a golpear Esa base Y va a salir algo chungo O sea Lo se yo Lo sabes tu Lo saben todos ¿No? Lo sabía A ver A ver de momento Tampoco es Algo imposible Ya te digo yo De hecho para nada Ahora pensándolo Voy a lanzar otro Kazajizo Con la Kronos A ver voy a lanzar A este bicho Porque este bicho Absorbe golpes Digamos Simplemente Es que ahí congelamos Pero es que ahí congelamos Voy a lanzar a Garu Debería haber lanzado A la A la Kassly Eso Tengo Tengo que admitir Cuando la cago Pero tampoco es Digamos Insisto No es Una barbaridad No Digamos que Contra alguien Estaba un poco Un poco muy fuerte Digamos Un poco mucho De hecho Va la Kassly ahora A ver Realmente No sé si es porque Estoy muy chetado Pero la cabeza Alien Tampoco es Lo más fuerte Creo yo No sé Yo me esperaba algo Algo chetado Chetado No sé Me parece incluso Más fuerte el pingüino Con estrella Que la cabeza Alien Pero bueno En fin Es lo que es Es lo que es Por cierto Tengo que ver Que unidad podemos Mutar Y todo ese tipo Tengo un ojo Raro También un gato Ojo raro Que no he gastado Lo tengo ahí Guardado Ya no puedo desplegar Más unidades Pero bueno Yo creo que con esto Es suficiente Sobre todo por el daño Que mete cada unidad mía Que es mucha De hecho Así que Ni tan mal Ni tan mal Bueno mira Yo me esperaba Que el sol Iba a ser Difícil Difícil Pero no lo fue Curiosamente Raro Si Pero no lo fue Así que Vamos con Urano Que yo pensé Que el sol Iba a ser el último Del sistema solar Pero no Si que vamos a jugar Urano Espera Vamos a las condiciones Primero Solo puedes desplegar Desde la primera fila Ok Ok Esto 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 es Complication Complication Porque significa Que hay que mover Aquí mi Mi mood set A ver Sinceramente Yo creo que la cronos Está demasiado rota No creo que necesitemos Unidad de daño crítico Yo creo que este bicho No lo vamos a ocupar Porque unidad de roja Salvo un jabalí Tal vez No creo que haya Algo muy complicado En Urano Vale De color rojo Al menos Llevo la bailarina Por sobre Cassidy Porque creo que la bailarina Es más barata Y versátil Llevamos a Garu Es que Garu A ver Tanquea harto Pero es que el bajamota Hace mucho daño En poco tiempo Entonces para un bicho Muy fuerte No Yo creo que vamos a ir con Garu Fíjate Yo creo que vamos a ir así Si Me parece que Puede ser una buena idea Puede ser una buena idea Tal vez no lo sea Pero Según mi pensamiento crítico Puede ser una buena idea Yo que sé Urano Que por cierto Urano Está medio verde aquí Yo me lo esperaba más Azul Bueno Urano igual es medio verde Pensándolo también Como entre verde y azul Bueno No sé Aquí está poblado Pobladísimo Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Neptuno es Poseidón Yo creo que es sí Yo creo que es Hades, no sé, si alguien sabe la respuesta Porque la buscó en Wikipedia, me la deja en los comentarios Hostia puta, hablando de Jabalí Y yo lo sabía, lo sabía, lo sabía A ver, contra enemigos negro Tampoco teníamos nada bueno O sea, ya partamos por ahí Pero, a ver, tenemos la bailarina, la Kronos Y bastante unidad basura Yo creo que Sí, podemos hacer buen frente, creo yo Tengo la bailarina igual, pero la Kronos aquí Se va a encargar de congelar al Bicho este y hacer que mi unidad basura Tanquee los golpes del jabalí Y tenemos a la bailarina A ver, lo suyo sería haber ahorrado para el Garu, sí, pero es que Estando la Kronos ahí, con tanta unidad basura Yo creo que no, no hace falta No sé, en mi opinión, a lo mejor sí hace falta Y quedo como un tonto, pero es que hace mucho Daño a la bailarina Bien, a ver Estamos, yo lo dije, estaba un poco chetado contra Alien, salvo los alien con Estrellita, los alien con estrellita Entran en otra categoría Si bien les afectan los mismos ataques de los alien Por ejemplo, un No sé, la Kronos congela alien Aunque sea un alien con estrellita Lo congela igual Pero Por ejemplo, los potenciadores de los tesoros Te especifica claramente Aumenta el daño contra enemigos de alien Sin estrella Lo dice, claramente Bueno Yo creo que tres niveles ¿No? Urano y todo Yo creo que estamos bastante fino Fino filipino Vamos a lanzar una más De 150 ¿Por qué voy a hacer esta estupidez? Realmente no lo sé Pero Pucha Yo creo que podemos hacerlo O sea, aún son 150 Los podemos permitir No lo podemos permitir Creo yo Vamos a ver Mira Julieta Esto viene muy bien para NP Muy, muy bien Bueno, mira Al fin y al cabo Nos salió bien Por cierto Ocupé Varias cositas Tengo varias frutitas y cosas Pero Ocupé una Las cosas que me dieron aquí Que aumentaba el daño Que me dieron por pasar el futuro 3 Y se lo coloqué a la unidad basura Al raro ¿Por qué? Porque es la unidad que más lanzo No me sirve de mucho que haga más daño Realmente Pero Me permite ahí Tener eso Y los NP que le he mejorado Son de velocidad Y de vida Más que nada Porque Yo lo ocupo como unidad basura O sea, lo ocupo para que muera Entonces no me sirve Que tenga mucho daño Porque O sea, sí me va a servir Evidentemente Pero Pero digamos que no es Lo que más No sé Supongo yo Que le sirve Para mi estrategia Sé que para otra estrategia Puede ser Pero bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Comenta Ayúdame No me hagas spoiler De que enemigos me van a salir No me gusta que hagan eso Pero bueno Y si no sabes que comentar Indies do que ver Ya está Nos vemos en un próximo Video Adiós Adiós Adiós